¿Qué líderes consiguen llevar a la empresa hasta el siguiente nivel? ¿Por qué hay tantos líderes que están estancados? ¿Por qué parece que el crecimiento termina donde termina el líder? En este vídeo te lo enseñamos. Cuando nosotros empezamos a facturar es cuando nos encontramos en una fase de crecimiento irregular pero aquí nos encontramos con un problema que llevamos la gestión y la administración. Esta fase es la posterior a hacer la travesía del éxito que es cuando hemos intentado poner a prueba nuestra idea. Aquí nos podemos tirar muchísimo tiempo. De aquí a aquí se suele tardar mucho porque la gente es muy reacia a contratar. Luego vamos a ver los perfiles. Perfil número uno, el reacio a contratar a aquella persona que piensa que lo hace todo correctamente. Esa persona le cuesta mucho soltar las riendas, le cuesta mucho delegar, siempre tiene miedo y no es capaz de confiar en los demás. Ese perfil no va a contratar aquí o aquí empezará a contratar a personas para que le ayude a la administración pero la fase de crecimiento regular cuando tiene que contratar expertos de cada área no lo va a hacer. O va a contratar expertos que no son expertos por miedo a que a lo mejor le puedan quitar el control y eso genera un problema. Perfil número dos, el autoritario. Aunque hayamos contratado expertos, muchas veces nos damos cuenta que estas tres personas tienen maneras de trabajar distintas. María está acostumbrada a trabajar de una manera tipo triángulo. Pepe está acostumbrada a trabajar de una manera tipo cuadrado. Y Lucía está acostumbrada a trabajar de una manera tipo triángulo. Esto simplemente ilustra tres maneras distintas de trabajar de expertos que has contratado para llevar a tu empresa al siguiente nivel que obviamente como son expertos han trabajado en otros sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que este perfil autoritario quiere imponer una manera de trabajar y estas personas están acostumbradas a trabajar de otra manera. Se tienen que adaptar y que tres personas se tengan que adaptar a un modelo lo hace más complicado. Por lo tanto, se suele dilatar mucho que esa empresa empiece a agarrar tracción. El perfil número tres es el demasiado flexible. Es decir, aquel gerente que ha empezado a contratar a personas distintas, como habíamos visto, María, Pepe y Lucía, para ayudarle a llevar a la empresa al siguiente nivel. Pero se adapta a todo lo que dice Lucía y se adapta a todo lo que dice Pepe y se adapta a todo lo que dice María. Se trata que estos distintos profesionales les guíes con tu liderazgo, con tu ejemplo, y que te adaptes pero también tengas cierta autoridad, también muestres un camino, también implantes una metodología de tal manera que ellos te sigan y de una manera más o menos turbulenta, pero con turbulencias cortitas y pequeñas, sin muchos sobresaltos, se vayan encajando las piezas hasta que el equipo empiece a solidificarse, tal y como ocurre con los equipos de fútbol, con los equipos de cualquier deporte, con cualquier equipo. Son personas, están acostumbrados a trabajar de una manera que hay que ser flexible, hay que tener una mezcla entre flexible, autoridad, ejemplaridad, liderazgo, etc. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo que funciona. El ejemplo que funciona es aquel que es consciente, el consciente que hay que adaptar distintas piezas. Son distintas personas y hay que buscar un sistema operativo, una manera de trabajar que encaje con las distintas personas. Nosotros trabajamos con el sistema operativo EOS, Entrepreneurial Operational System, un sistema desarrollado por Gino Wickman. Este sistema funciona bastante bien, pero hay otros también que te pueden funcionar. En este sistema utilizamos la visión para alinear a las distintas personas, utilizamos los datos para compartir los datos y sacar el máximo provecho de ellos. Los procesos, empezamos a definir los procesos de una manera muy sencilla, pero los empezamos a definir. La atracción a través de reuniones y prioridades. Problemas los identificamos, los discutimos y los resolvemos. Y las personas, identificamos qué personas tienen que ir en qué sitios. Es decir, intentar conseguir personas correctas en sitios correctos e intentar solucionar los problemas de personas incorrectas en sitios incorrectos o personas correctas en sitios incorrectos. Luego, ese perfil que acabamos de nombrar es el que va a hacer posible que la empresa llegue al siguiente nivel. A veces, tienes que ser tú esa persona, a veces te puedes apoyar en otra persona que se llama el integrador, como podemos ver en el siguiente vídeo del crecimiento óptimo, cuyo enlace lo tienes aquí. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale y destroza el botón de like para que YouTube diga sois muy graciosos, os vamos a poner en todos lados. Y suscríbete y dale a la campanita para que recibas las notificaciones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente.